Cuando llega la noche no quiero dormir Trato yo de tener la mente lejos de ti Del amor que siento por ti Del amor que siento por ti Y apareces de nuevo en la oscuridad Apagando el silencio de mi habitación No puedo llorar porque sé Que nunca podré dejarte de amar Amándote, te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar nada más Amándote, respira de nuevo mi ser Se extiende en mis noches hasta amanecer Amándote, te sueño amándote Amándote, yo solo eso puedo soñar nada más Amándote, respira de nuevo mi ser Se extiende en mis noches hasta amanecer Amándote, amándote Y de pronto despierto otra vez Con los ojos cansados de llorar por ti Porque sé que estás con él y yo sin ti Amándote, yo solo eso puedo soñar nada más Amándote, respira de nuevo mi ser Se extiende en mis noches hasta amanecer Amándote, amándote Amándote, amándote Mi sueño, amándote Yo quiero amarte siempre Yo quiero vivir mis sueños Mis sueños de felicidad Solo contigo, mi amor, los quiero vivir Yo quiero amarte siempre Yo quiero vivir mis sueños Cuando llegue la noche no quiero dormir Si no vienes presiento que voy a morir Yo quiero amarte siempre Yo quiero vivir mis sueños Contigo solamente Contigo quiero vivir por siempre Yo quiero amarte siempre Yo quiero vivir mis sueños Amándote dulcemente, amor Respira de nuevo mi ser Música ¡Gracias!